Hoy hemos celebrado una reunión con la empresa de ámbito estatal AQUIMEA que prevé una importante inversión y radicarse en Santa Cruz de Tenerife con la contratación de unas 30 personas que van a trabajar en proyectos de I+, D+, I. Para nosotros es una futura línea de colaboración muy importante para este tipo de proyectos y además es una excelente noticia porque la empresa decide radicarse en Santa Cruz de Tenerife dada la baja fiscalidad que existe junto también a los incentivos de la zona especial canaria. Estos son los proyectos que nos interesan para que Santa Cruz progrese y avance en la línea de creación de empleo estable.